Con gritos de ponches, si se puede y vamos mineros, la afición cioneña disfrutó de las grandes emociones que produce el béisbol. Y es que la serie entre los mineros del Caribe y los leones de León fue la última que los mineros jugarían en el estadio Oncelo Martin Jackson de Ciuna. El otro fin de semana se trasladan al estadio Jimmy Wester en Bilgui, Puerto Cabezas y para finalizar sus series en el Caribe nicaragüense en el Johnny Plain Harrington de Rosita, se recibirá a los del Caribe Sur. Hoy es la última que hacemos aquí en este estadio Oncelo Martin porque en la próxima semana vamos a vivir en Puerto Cabezas a jugar con los pescadores del Caribe. Y luego viene Bluefield o el Sur, el equipo del Sur que vamos a jugar en Rosita. Nos sentimos contentos, creo que vamos cumpliendo la expectativa. Un equipo que va de menos a más, va mejorando en todo, en bateo. Obviamente hoy nos hemos enfrentado al mejor equipo en este momento que está ocupando el primer lugar como el equipo de León en este campeonato de primera división del Mampo Mario Ordóñez. Pero bueno, ya le ganamos uno y ahí estamos pues siempre en la pelea con los grandes equipos. Una de las grandes seguidoras del equipo manifestó que los mineros del Caribe les ha regalado a la fanaticada emociones y juegos sorprendentes como el caso de la serie que se le ganó al Boer. Y además quitarle la racha de 8-0 a Fidencio Flores de los Leones de León. La verdad que es la primera experiencia que vengo a ver a mis mineros del Caribe. Jack Samir, Scott Patterson y muchos peloteros saben que soy una fiel fanática de los mineros del Caribe. Ganen o pierden, yo siempre he dicho desde el inicio de la temporada, somos un equipo competitivo. Y estoy seguro que a pesar de que vamos casi en la última posición, estamos siempre al día con los mineros y aquí ganen o pierdan mineros para siempre, de corazón. Yo siempre he dicho que la fanaticada es la principal persona que debe tener confianza en nuestro equipo. Si nosotros como fanaticada no les damos un voto de confianza, estamos fritos. Muchas personas han estado en contra del equipo y no se esperaban que esto iba a suceder, especialmente toda la dirección, el cuerpo técnico de los boeristas, jamás se imaginaron lo que iba a pasar. Esto ha sido una sorpresa para ellos, para nosotros también y muy emocionados. Estamos seguros que en las próximas series vamos a ser mejores cada día porque tenemos potencial en las minas. Estas alegrías que han tenido los fanáticos ha sido por la gran decisión del gobierno central por agrandar el Pomares y tener representaciones tanto de las minas como del Caribe Norte y Sur. Estamos muy contentos y a nivel nacional como lo admiran al equipo que por primera vez el equipo ha hecho un trabajo bastante, bastante grande. Debemos de valorar nuestro equipo, es primera vez que está saliendo, pero es un equipo aguerrido y lo principal que tiene es un deseo de ganar y nunca él. Todos los juegos que lo ha hecho son juegos que los han peleado hasta la última consecuencia. Por otro lado, uno de los fieles fanáticos de los Leones de León y que sigue paso a paso los juegos de este equipo, destacó que los mineros del Caribe son un gran team, con buenos jugadores y excelentes picheres. Sin embargo, en esta ocasión no pudieron contra los melenudos arrebatándoles la serie 3 a 1. Y venimos aquí a Ciuna a apoyar al deporte nacional que es lo mejor que existe en Nicaragua. Son un buen equipo, tienen un buen picheo, batean, pero León es mejor porque es la cuna del bebol en Nicaragua y en Centroamérica.